Herido va el guerrero Aferrando su cera a una ilusión Tan irreal, tan sublime Con flor brotando en las dunas Entre ecos del ayer Tan nostálgica canción Los recuerdos entre cuerdas Tan sal y mi alma Anhela aquella paz Inexistir Termina en este muro Hacia el edén Guerrero sigue Alza el vuelo y ve Al final La flor que nace Se marchitará Mas el tiempo sigue y fluye Créeme y vive Nací, oh ser, ser humano Sobre dolor Su mamia se rige Hasta morir su destino Escrito en sangre severa El hombre El hombre vil pecador Fugitivo Es el mito condenado Por Dios Aún así Oso tocar el sol Y más allá Los astros brillan hasta su extinción No hay que temer Alza el vuelo y ve Que de ti La fuerza eterna Dece la creación En tus manos En tus manos Ejo aquella ilusión Nuestra luz Mi existir Termina en este muro Hacia el edén Guerrero sigue Alza el vuelo y ve Al final La flor que nace Se marchitará Mas el tiempo sigue y fluye Créeme y vive Nací, oh ser, ser Los astros brillan hasta su extinción No hay que temer Alza el vuelo y ve Queda en ti La fuerza eterna Dece la creación En tus manos Dejo aquella ilusión Nuestra luz Luz Oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video.